Empezó en el 2009 el Parlamento con una breve muestra, pero desde allí, ininterrumpidamente, todos los años creciendo, cada vez con más escuelas, alrededor de 2.800, algo así como 100.000 chicos participando o más en todas las instancias provinciales, regionales, y cerramos acá 1.500 chicos de todo el país, siempre invitándolos a discutir qué escuela secundaria queremos, son jóvenes, estos no son niños, alrededor de algunas variables, algunos ítems como son género, como son los jóvenes y los otros, como es los jóvenes y el empleo, no olvidamos que es una instancia regional, o sea que hay allí también una reflexión sobre la integración americana, hay una reflexión sobre ese actor que son ellos, que son los jóvenes. Básicamente lo que pasé acá en Parlamento es un gran cambio en mí, porque además de escuchar las diferentes problemáticas de cada colegio que tuvo, de cada provincia para escuchar los cambios que quiere generar para el futuro, me pareció muy bien y pude aprender mucho. Ya son dos años que vengo participando, la verdad que estoy muy contenta de estar acá hoy, la verdad que junto con mis compañeros de todos que somos de Santa Cruz, representando a toda la Patagonia. Lo que es que llegamos a debatir, más o menos te voy diciendo, inclusión para todo, Malvinas, también campos para trabajo, y todos esos temas que la verdad que están muy importantes para la gente y también para otros alumnos, que son temas que la verdad que importan y que ayudan mucho a los colegios. La verdad que es orgullo, orgullo es la palabra, poder representar a esta provincia tan alejada de nuestro mapa, en todo nuestro Mercosur querido, así que me llena de orgullo la verdad y mucho compromiso de trabajo. Santa Cruz quiere hablar del tema Malvinas, que es algo que no se está tratando a nivel nacional, pero creemos que Malvinas tiene que llegar desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, así que tengo muchas expectativas de que escuchen a estos provincianos que vienen de tan lejos y bueno, espero que sepan entender nuestras propuestas.